Y hablando de dólares, como lo decíamos al principio del programa, siguen aumentando hoy los dólares alternativos, tanto el dólar blue como el MEP y el contado con liquidación, que son los dólares bursátiles. Esto también se está reflejando en cómo están los bonos de la deuda, están en niveles casi de default, con un riesgo país que sigue en ascenso y con los bonos en pesos sometidos a una fuerte presión. Vamos a tratar de entender un poco todo este combo económico con Gisela Beritier, economista con quien ya estamos en comunicación. Gisela, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Ayúdanos a entender un poco por qué hay tanta presión sobre la deuda en pesos que hizo que los bonos atados a la inflación la semana pasada tuvieran bajas en las cotizaciones muy fuertes, ¿no? Bueno, la verdad que hubo tres hechos que impactaron fuertemente en las expectativas de los inversores y que están produciendo esta huida de los bonos en pesos. El primero tiene que ver con un factor externo que es que se publicó el dato de la inflación de los Estados Unidos y que Estados Unidos va a terminar con la inflación más alta de los últimos 40 años en cerca de un 8,5%. Esto realmente causó mucho impacto internacional y sobre todo las bolsas a nivel global cayeron con grandes pérdidas para las compañías privadas. Eso externamente, pero internamente se produjeron dos hechos. Por un lado empezó a comentarse de que la deuda argentina en pesos, emitida en pesos, se reperfilaría, es decir, que cambiarían las condiciones de pago de los intereses de los bonos y esto realmente produjo mucha incertidumbre y está produciendo mucha incertidumbre que es en los inversores que invirtieron en pesos. Recordemos que las inversiones en dólares o los bonos en dólares es un camino que está cerrado para la Argentina desde que Argentina incumplió allá por cerca de, finalizando el año 2019, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por más que se arregló acuerdos con los acreedores no se ha abierto el grifo internacional. Con lo cual, el único modo en que la economía hoy se está financiando es con bonos en pesos. Y es allí donde los inversores ahora tienen dudas de cómo se van a pagar esos bonos en pesos y están huyendo de eso. Y por otro lado, otra cuestión también que causa mucha incertidumbre es el tema de la inflación. Recordemos que mañana se publica el dato de inflación pinta que, si bien va a haber una desaceleración, va a seguir siendo muy alta, cerca de un 5 o 5,5% con un interanual superando el 70 y realmente esto hace que los pocos inversores o, digamos, los inversores corporativos que estaban comprando esa deuda en pesos del gobierno estén huyendo, ¿no? Y claramente esto aumenta las demandas y las presiones sobre el dólar MED y los dólares alternativos y el dólar BLUE y está impactando allí, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con que Argentina hoy tiene cepos muy fuertes, entonces corridas cambiarias, por lo menos en lo que es el tipo de cambio oficial, no va a ocurrir por el tema del cepo y luego también hay que ver cómo el gobierno maneja estas expectativas y da seguridad. Ya hemos visto que el ministro Guzmán ya dijo que jamás se va a defaultear una deuda en pesos, lo cual es lógico, ¿no? La verdad que una deuda en pesos en realidad el gobierno siempre tiene la mano para emitir en caso de que tenga que pagar esos intereses, ¿no? Entonces nunca dejaría de pagar intereses ni bonos, ¿no? Sería muy raro que defaultee una deuda en la moneda que imprime, ¿no? Que emite. Exactamente. Pero ¿hay razones, Gisela, para este temor que se ha apoderado del mercado? Porque leí algunas opiniones de algunos economistas que dicen que el volumen de deuda en pesos no es tan elevado como para generar esta corriente de temor. No, yo creo que allí... Bueno, hay una experiencia previa que fue hacia el final del gobierno de Mauricio Macri donde se dejó de pagar los bonos en pesos. O sea, fue la primera experiencia que tuvimos en la historia económica argentina de que una deuda en pesos se dejó de pagar. Entonces, allí los inversores dicen bueno, el que se quema con leche ve la batillora, ¿no? Entonces, es una primera cuestión como para tener en cuenta a la hora de entender este tipo de reacciones. Y luego también el hecho de, bueno, de ver que no hay una medida fuerte contra la inflación y la verdad también ver cuáles son las otras fuentes alternativas de financiamiento del gasto público para que entienda la gente en realidad cuál es la importancia de que el bono suba o el bono baja o el bono estén en valores de default o no y tiene que ver con que en realidad hoy es la principal el principal mecanismo de financiamiento del gasto público que tiene el Estado porque las otras fuentes que son la emisión monetaria están atadas a los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Y luego también la segunda fuente que tiene que ver con la presión impositiva ya el gobierno no puede aumentar más presión impositiva. Entonces, realmente el poder reencauzar el tema de los bonos es una cuestión importante, ¿no? Yo creo que este vaivén vamos a tener un vaivén de unos días es importante que el gobierno dé señales de tranquilidad y de acuerdo a las señales que brinde bueno, realmente va a estar dada el juego de si se va a poder reencauzar la economía se van a poder reencauzar las inversiones o no, ¿no? Y están reclamándole también que suba las tasas, ¿no? Para que haya un rendimiento positivo y no se vayan al dólar, ¿no? Que es la conducta habitual Y mañana después de la medida de la inflación lo más probable es que nuevamente el Banco Central termine aumentando nuevamente las tasas, ¿no? Pero bueno siempre hablamos de que en Argentina en realidad la tasa de interés termina siendo contraintuitiva en todos los países del mundo ante un dato de inflación aumentan las tasas para frenar la economía pero con sistemas financieros muy desarrollados Argentina tiene un sistema crediticio financiero de muy baja profundidad por ejemplo, ¿no? En Chile el nivel de crédito interno es del 80% y acá en Argentina es de un 10% con lo cual implica que todo aumento de tasa es difícil que se vea reflejado también en un impacto en bajar los precios y en entrar la economía, ¿no? Entonces, bueno tenemos todas estas cuestiones que en realidad va a haber que ir evaluando y va a ir que ver viendo, digamos cómo se hace sobre todo en momentos donde el jueves hay una gran licitación del gobierno y bueno y allí tienen que renovar varios vencimientos, ¿no? Si realmente los inversores no los financian posiblemente tengan que sacar a empresas del Estado que vayan como el ANSES o Fondo de Garantía de Sustentabilidad a comprar bonos propios para que justamente poder seguir financiando el gasto y en un caso extremo que todo se corte que no, nunca va a llegar porque en definitiva es deuda propia pero en un caso extremo bueno claramente hay que ver cómo se financia el gasto, ¿no? Y cuál es la estructura del gasto también Gisela, muchísimas gracias muy clara No, muchas gracias a ustedes que anden muy bien hasta luego Hasta luego Gisela Veritier economista bueno esa es la importancia de estos bonos que por ahí suenan algo ajeno para la gente ¿no? El gobierno se está financiando está financiando los gastos del Estado fundamentalmente su déficit a través de emisión de deuda y los inversores se están desprendiendo de esa deuda no quieren tomar deuda en los niveles de tasas en los que está porque además hay desconfianza con respecto a la posibilidad de que el gobierno reperfile esa deuda con lo cual hay temor a que los bonos que vencen por ejemplo en 2023 el gobierno tome la decisión de pagarlos más adelante con lo cual las condiciones cambian es una semana fundamental porque se conoce el índice de inflación se conoce la decisión del Banco Central con respecto a las tasas y también la licitación de deuda y ver cómo reacciona el mercado si le quiere prestar al gobierno o si reclama otras condiciones otras seguridades para invertir y prestarle al gobierno a cambio de esos bonos ajustados por inflación hemos llegado al final de mensaje directo nos vamos a reencontrar el miércoles como siempre a las 12.30 chao que tengan buen día chau chau ミ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.